El evento comenzó como eso a las 3 y 20, prácticamente venía al lado de Ciudad de la Belén, Montefresco, y pasó todo el distrito. Nos afectaron dos casas en Villa Belén, una casa en el Rodito, una casa en el Carlos Mars, dos casas en el Palmo Mares y una casa en el B15. Este es el dato preliminar, un árbol caído en Villarafale Herrera, otro árbol caído en Quintapacheco y otro que estamos en Tangará. Son los datos preliminar que tenemos, entonces estamos hablando de 7 casas, 14 y 16 familias. No, pues hay hechos que lamentar, solamente fue un predio vacío, pero lo único que está instruyendo es el paso de los vehículos, más nada. Esto comenzó, fue de repente con viento fuerte y esto fue lo que acasó, dándole gracias a Dios, que no lamentamos ninguna vida humana, nosotros, ¿verdad?, como consejo, como miembros del barrio organizado, estamos aquí presentes, estamos al frente, ya llamamos, los compañeros de la alcaldía, dentro de pocos minutos van a ser presentes en el lugar. Estoy esperando, pues, primeramente Dios en nuestro gobierno y en nuestro presidente y en la compañera Rosario. Fuerte, fuerte, fuertísimo, levantó de viaje hasta arriba, yo pensé que se me iba a llevar toda la casa, pues, pero gracias a Dios, pues, solo esto, nada más, y allá del frente, pues, pero quedé, pues, damnificado, pienso yo, pues, no sé. Yo cuando hijo el golpe, acababa de quitar a mis niños, son tres niños. Allá se reventó, ahí hay otro hoyo, más para allá hay otro hoyo, del golpe de las ramas, no sé. Fue un fuerte viento, madre. Ay, ojalá, era cuarenta, pues, no sé cuánto, dijo el televisor. Viento, eso fue bien fuerte. Fue como un tornado. Sí, sí, porque estaban unos chavos jugando allá y se tuvieron que correr, porque son unos remolines de polvo. Ustedes pueden observar en las imágenes que estaba quebrado el techo, como ya es débil el techo, ¿verdad?, el nicalí. Eso fue lo que pasó y luego la lluvia que se dejó venir, fuerte.